Hoy comienza la expoventa hasta el día viernes inclusive. Bien, expoventa de ¿cuántos talleres? Y están funcionando en el momento 11 talleres. Podemos encontrar de todo acá, ¿no? Pueden encontrar de todo acá porque, bueno, estamos haciendo la de mitad de año y bueno, hemos venido con algunos problemitas, pero que ponemos lo que tenemos acá. Bueno, ¿qué se puede encontrar? ¿Comienza temprano? Y a partir de las 8 horas, hasta las 17 horas va a estar abierta. Bueno, pueden encontrar esta panadería, esta tejido, esta corte, esta calado en madera, capitoné, marroquinería. ¿Son todos productos que además de estar a la exposición también se venden? Sí, muchos de ellos se venden. ¿Precios accesibles? Precios accesibles. Bueno, y como todos los años, digo, ¿va a continuar a lo largo del año, es la última? No, ahora continúa y después tenemos la anual que la hacemos a fin de año, recién en diciembre, es ya la terminación de todo el ciclo de los talleres. Es todo lo que aprendieron durante el año, ¿no? Es todo lo que aprendieron durante el año. Por ahora estamos trabajando con la mitad de año y bueno, hemos venido con algunos problemas con el tema de que las mamás se tienen que quedar en la casa por sus niños, porque ha habido muchos paros y todo eso, entonces por ahí ha habido un poco de ausencia de alumnas, pero han trabajado bastante. Y ahora en el receso invernal, ¿baja un poco la cantidad de gente que se acerca a los talleres? ¿Sigue igual? Sí, baja un poco porque también están con los chicos en su casa y todo eso, pero no, después ya arranca de nuevo. Bueno, hay cocina también, ¿no? Está el taller de cocina. Está el taller de cocina y el día lunes va a estar cerrando, entregando certificados, el lunes de la semana que viene, va a estar entregando certificados de la gente que ya termina y arranca la nueva tanda de gente para panadería. ¿En todos los talleres se entregan certificados? No, 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 no. Este porque termina a mitad de año, él hace seguido el taller y lo hace durante 6 meses y termina ahí y arranca con otro que también tiene duraciones. Bueno, Gloria, la invitación, invitar a todos los vecinos, entrada libre y gratuita, ¿hay que decirlo? Sí, la entrada libre y gratuita y pueden venir y acercarse y ver las cosas hermosas que han hecho acá las alumnas junto con sus profes. ¿Frente a la estación de servicio base? Frente a la estación de servicio, sí, avenida San Martín.